Sabemos que esto ha sido una lucha, conseguir esta personería jurídica. Se ha dado un paso grande, pero de aquí empieza una gran tarea por seguir adelante para conseguir todo lo que necesitamos. Y es el inicio recién de esta semilla que estamos sembrando. Quizá en el futuro podamos ver y conquistar ese resultado, esos frutos, de lo que hoy estamos sembrando. Hay mucho por hacer. Sabemos que recién estamos empezando y necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, ya que unidos podemos hacerlo. Y si no estamos unidos, nada podemos hacer. Todos mirando hacia un mismo objetivo, que es continuar con esta asociación, que no se queden en papeles, sino que seamos a llegar a ser fuertes y grandes hacia un futuro. Gracias. Gracias. Gracias.